Música Música Penal de 15 la gló saquí 1 o 3 Música Música Eso es todo Beautiful 14 ¡Gracias! 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 Y tranquilo, yo estoy muy agradecido primeramente con Dios porque me da la oportunidad de estar acá y la dirigencia ha confiado en mí, espero seguir retribuyéndolo y dándole alegría Nos da mucha confianza para lo que viene, esperemos que sea el primero de muchos Y también poco a poco has ido agarrando ritmo, más movimiento y la gente igual te quiere mucho el cariño de la gente ya se va notando Sí, sí, eso es con el trabajo, la gente yo creo que se encariña con los trabajadores, con los humildes yo creo que me identifico con eso, así que nada, contento por eso y así ir demostrando por qué estamos acá, por qué nos ha dado la confianza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!